¿Por qué reprimes tus emociones? Esa es una pregunta que todos los días de mi existencia las hago, me la hago y muchas veces creemos que tenemos que estar en un estado de plenitud y felicidad y entonces esas emociones que nosotros consideramos que son negativas como la rabia, como el enojo, como la culpa y con todas esas emociones que luchamos para no sentirlas es como una lucha, es una lucha sentir rabia contra alguien, es una lucha sentir que me molesta algo y lo más importante es que no soy capaz de expresar esa emoción me cuesta expresar la emoción, ¿por qué? porque la emoción que siento negativa es contra un padre, contra una madre, contra un hermano, contra un amigo contra alguien muy cercano y entonces el poder expresarla nos dificulta y resulta que ahí se genera un verdadero problema, se genera un drama en nuestra vida ¿por qué? porque no sabemos manejar y no sabemos gestionar nuestras emociones entonces de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de algo que, a ver, me voy a acomodar voy a leerles una parte de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro y que nosotros estamos trabajando estamos trabajando lo que tiene que ver con la memoria celular entonces, la memoria celular es la base de datos es la información que nosotros tenemos de todas las emociones experimentadas y de todas las emociones vividas resulta que lo que queda en tu memoria, que lo que queda en tu ADN lo que queda registrado en tu base de datos son las emociones tanto las positivas como las negativas todo lo que genere emoción en ti no son tanto los pensamientos los que quedan almacenados en esa memoria celular en esa memoria celular quedan almacenadas son las emociones las experiencias, ese sentimiento, esa rabia que tuviste esa frustración que tuviste, esa impotencia que tuviste, ese perder el control, ese sentirnos impotentes, ese sentir que hay una imposibilidad eso es lo que queda grabado en tu memoria celular y la memoria celular es la base de datos de ese disco duro nosotros somos como una computadora y nosotros somos algo que es tangible que es el cerebro pero también somos energía que es la información que está almacenada en esa computadora como unos programas entonces esos programas, esas creencias, esa forma de ver la vida nos genera unas emociones y esas emociones al reprimirlas, al no expresarlas porque qué pensará el otro de que yo le diga lo que yo estoy pensando qué pensará el otro de lo que yo estoy sintiendo mejor me voy a guardar la emoción y qué es lo que pasa que esa emoción se pierde perdón, esa le voy a leer está en la página 100 para las personas que tienen el libro de este libro se llama todo es posible, inventa tu futuro y le voy a leer lo que dice acá reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente puede ser causales de enfermedad estás enfermo, te duele el estómago estás enfermo que tienes que tiene tu cuerpo que se resiente pueden ser causales de enfermedades el no expresarlas apropiadamente puede inducir a la pobreza la enfermedad y la depresión el no expresar adecuadamente las emociones puede inducirte a la pobreza a la enfermedad y a la depresión son las emociones los que hacen que nosotros nos enfermimos son las emociones reprimidas lo que hace que no avancemos que no consigamos dinero que el mundo se nos hace una ola grande son las emociones reprimidas las emociones reprimidas las emociones negativas las que hacen que nosotros caigamos en la depresión son las emociones negativas no expresadas lo que hace que nosotros nos perdamos y que nos embolatemos en este mundo en otras palabras el mayor esfuerzo está en aprender entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender en esta parte? me encanta porque a ver ¿qué se me hizo? mira se me cerró se me cerró el libro y no sé ¿dónde estaba leyendo? aquí mira en otras palabras el mayor esfuerzo está en aprender cómo funciona el cerebro entonces ¿cuál es el esfuerzo más grande? el esfuerzo es ¿cuál es el mayor esfuerzo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer? es aprender el mayor esfuerzo es aprender ¿aprender a qué? aprender cómo funciona el cerebro y todas sus actividades si yo como ser humano si vos Lino si vos Gina Cardona si 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 vos Marco Duarte si vos Nelson aprendes cómo funciona el cerebro cuál es esa mecánica cuál es el sistema que hay dentro de nosotros y cómo funciona el cerebro entonces nosotros vamos a aprender a expresar esas emociones que pensamos que son negativas pero que son las mejores digamos que nos están ayudando a ser a evolucionar como seres humanos entonces porque por mucho que quieras cambiar es imposible si no aprendes a conocerte usted quiere cambiar usted quiere cambiar usted quiere que todo le salga usted quiere que todo sea para su bien usted tiene que aprender a conocerse usted tiene que aprender cómo funciona su cerebro usted tiene que aprender a tener autoconocimiento no se trata de hacer más no se trata de hacer más eso me encanta por aquí me están escribiendo me da risa ok perdón que es que me fui por allí que me escribieron a ver no se trata de hacer más se trata de reconocer los talentos reconocer los programas y los esfuerzos no prestar tanta atención a los resultados sino disfrutar el proceso esa parte me encanta entonces eso es lo que vamos nosotros a trabajar hoy vamos a trabajar cuáles son esas emociones negativas que estoy sintiendo las emociones negativas no son simplemente es una etiqueta que le puse emociones las emociones simplemente son emociones ahora que hay unas emociones que son negativas que le damos el nombre de negativas y hay otras emociones que son positivas que le damos el nombre como que las etiquetamos como que decimos esto es bueno y esto es malo pero realmente nada es bueno ni nada es malo simplemente son emociones entonces hoy vamos hoy que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar cómo expresar las emociones que nosotros pensamos que son negativas pero que realmente no son negativas entonces vamos a trabajar emociones las emociones reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente puede ser causales de enfermedades vuelvo y lo leo reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente puede ser causales de enfermedades si tienes una emoción como la rabia como la ira como el enojo como la culpa como como que te sientes invadida si tienes una emoción que es negativa y no la sabes canalizar entonces te invito a que te quedes aquí hoy que hoy lo que vamos a aprender es a gestionar esa emoción vamos a ver yo te voy a dar un ejercicio que yo hago que lo utilizo mucho y lo primero que te invito es primero a compartir el video y vamos a trabajar entonces esto vamos a compartir el video antes de continuar reprimir las emociones negativas ¿por qué las reprimes? vamos a compartir 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 con alegría bueno no he no he visto todavía hoy es no 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 me voy a ver vamos a hacer primero este video y después vamos a hacer lo otro bueno vamos a ver por ejemplo voy a hacer un ejercicio de cómo las emociones negativas tienen mucho que ver con lo que nosotros digamos digamos que son las cadenas ancestrales si las emociones por ejemplo de Mirna son diferentes a las mías de acuerdo a que de acuerdo a como yo fui educada y de acuerdo a mi entorno entonces puede ser que unas cosas a mí me molesten como puede ser que a Luisa no le moleste puede ser que a Luisa dice no a mí ese comportamiento no me molesta yo estoy bien a mí eso no me molesta pero a mí sí entonces todo depende de cómo yo fui educada cómo fueron mis padres cómo fue esa cadena ancestral y de acuerdo a eso entonces yo reacciono o yo tengo una emoción entonces quiero decirte que las emociones son individuales las emociones no las podemos generalizar puede ser que a mí me dé rabia enojo que mi marido me ponga cachos y me moleste pero puede ser que a Luisa me dice normal mi marido o sea él tiene otras mujeres pero a mí eso no me molesta es respetable entonces las emociones no son idénticas en las personas de acuerdo a los eventos puede ser que a mí me dé una emoción negativa una cosa y a Luisa le dé una emoción negativa otra cosa perdón un mismo hecho una misma lo que quiero decir es una misma situación puede ser que a Luisa me diga no no me da rabia pero puede ser que yo diga sí a mí sí me da rabia entonces por eso es que es muy importante tener en cuenta que las emociones son individuales depende depende de la experiencia por eso es muy importante entender cómo cortar las cadenas ancestrales sí es muy importante entender cómo cortar con esas cadenas ancestrales es muy importante entonces aprender cómo funciona el cerebro porque el cerebro o el programa o la creencia es la que reacciona de acuerdo a la experiencia que quedó guardada en su memoria celular no es el hecho en sí no es lo que ocurre hoy lo que hace que tú reacciones es la memoria que hay guardada lo que hace que yo reaccione frente a esa situación hasta ahí entonces vamos a a tener claro eso voy voy a démenme un segundito que es que tengo por allí un cuaderno que había escrito unas cosas esta mañana y se me quedó démenme un segundo por allí un segundo 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 Dios Hola Marco Cardona, ¿cómo estás? Bueno, entonces, digamos, ¿cuáles son esos, digamos, ¿cómo yo voy a cortar cadenas ancestrales? ¿Cómo yo voy a cortar con todas esas emociones? Te extrañé mucho, igualmente, yo también las extrañé demasiado. ¿Cómo voy a cortar con esas cadenas ancestrales, con esas emociones que no me dejan dormir, con esas emociones de rabia, con esas emociones de apego, con esas emociones porque el otro me dijo mentira, porque el otro está invadiendo mi propiedad. Y como es mi esposo, y como es mi hijo, y como es mi amiga, y como es mi hermano, yo no puedo decir nada, porque entonces me considero que soy mala. Entonces yo no puedo expresar esa emoción negativa y no puedo expresar ese enojo, porque es que es a mi padre, porque es que es a mi madre, porque es que es a mi hijo, y porque normalmente estas emociones negativas, nosotros las sentimos, es por las personas más cercanas. O sea, yo no tengo rabia, yo no tengo enojo con un desconocido, porque pues ni siquiera entra aquí a mi casa. ¿Con quién es que te da la rabia? ¿Con quién es que te da el enojo? ¿Con quién es que tienes que poner límites? Normalmente, con los padres, con los hijos, con los amigos, y con las personas más cercanas. Porque en esa cercanía, eso es, digamos, el desconocido. No está en este campo energético donde nosotros sentimos las emociones. El desconocido no nos hace sentir emociones. Es tu padre, es tu madre, es tu hijo, es tu amiga más cercana la que te hace sentir la emoción negativa. No es la amiga que nunca le hablas, esa entonces no es tu amiga. Entonces son las personas más cercanas las que nos hacen sentir emociones negativas. Esa hasta ahí. Listo. Entonces, ¿cómo cortar con las cadenas ancestrales? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener conciencia. ¿Y qué es conciencia, Marimenta? ¿Qué es conciencia? Conciencia es tener la capacidad de pensar y de hablar y de sentir y de actuar de una misma manera. Tener la capacidad de poder pensar y sentir de una manera coherente. Pero eso es lo que no tenemos. Lo que no tenemos es conciencia. La conciencia es la unión del conocimiento. Tener conciencia, decir, ¿cómo cortar cadenas ancestrales con conciencia? ¿Cómo corto yo una cadena ancestral con mi padre? ¿Cómo corto yo una cadena ancestral con mi madre? ¿Cómo corto yo una cadena ancestral con mi marido? ¿Cómo corto yo una cadena ancestral con mi hijo? Si es que están en mi sangre. Es que el caso es tan simple que te vas a cortar las venas y vas a decir, ¿sabes qué? Me voy a cortar las venas y ya me voy a sacar la sangre de mi hijo. Y me voy a cortar las venas y me voy a sacar la sangre de mi padre. Y me voy a cortar las venas y me saco la sangre de mi gente. Y como son cadenas ancestrales, tus amigos casi que son también de tu sangre. Porque te consigues exactamente los amigos que necesitas para poder evolucionar. Nadie es amigo tuyo por casualidad. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una vibración. Porque nosotros energéticamente nos atraemos. Y si estás con una amiga que te molesta esa amiga. Y que tengo una emoción negativa con esa amiga. Y que no la expreso. Eso te puede llevar a la enfermedad. Entonces, vamos por partes. Vuelvo y pregunto. Entonces, ¿cómo cortar con esas cadenas ancestrales? Pues, la verdad, no es tan simple. No es tan sencillo. No se trata de decirlo. No se trata de darte unos pasos. Paso uno, paso dos y paso tres. No es así. No es así. Se trata de empezar a observarme y de prestar atención. Y me voy a prestar atención. ¿A qué voy a prestar atención? Acuérdate que donde tú pones tu enfoque, pones tu atención. Si yo pongo mi enfoque. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a mirar a ver si aquí me sale. Donde tú pones tu enfoque. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? Ahí. Entonces, donde tú pones tu enfoque, entonces aquí, nosotros, este es el ojo. Y entonces, resulta que este ojo tiene un enfoque. Enfoque. Atención. Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que donde tú pones tu enfoque, pones tu atención. Y donde tú pones tu atención, eso creas. Entonces, una emoción que yo siento, que yo tengo rabia, que yo estoy molesta, que estoy, que no la sé expresar, que no la sé, como dice aquí en el libro, reprimir las emociones negativas, hace que tú te enfermes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una atención, y esa atención es de rabia, y esa atención es de impotencia, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estoy creando más de lo mismo. Y tengo que entender que esa emoción, tengo que entender que esa emoción, que esa emoción que en este momento estoy sintiendo, al no saberla expresar, entonces me va a generar una enfermedad. Esa, esa, eso, donde yo pongo mi atención, entonces como tengo una emoción que es negativa, eso entonces me lleva a la enfermedad. Porque no sé gestionar mis emociones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Primero tengo que hacer, y es, bueno, ¿cuál es la emoción negativa que tengo? Tengo que hacer una, eso, entonces aquí voy a hacer, por ejemplo, aquí ya voy a borrar acá esto, o... ¿Qué hice yo aquí? Me la he casado. ¿Cómo se borra esto? Ahí, ya, ya lo borré. Entonces, lo primero que yo tengo, lo primero que yo tengo que hacer es, digamos, voy a hacer un círculo. Voy a hacer acá un círculo, y en ese círculo yo voy a poner la emoción que tengo. ¿Cuál es esa emoción que tengo? ¿Cuál es ese, digámoslo, de alguna manera, el problema? Lo primero que yo tengo que saber es, ¿cuál es el problema? Entonces le vamos a poner, ¿cuál es el problema? El problema que tengo es un problema con tu padre, es un problema con tu hijo, es un problema con tu amiga, es un problema con tu profesora, es un problema con tu jefe, pero no se pueden poner todos los problemas en un solo círculo. En el círculo, solamente va un problema específico con una persona. A cada problema le vamos a hacer esta misma, digámoslo, esta misma terapia o esta misma rueda de repeticiones ancestrales. Entonces, lo primero que tenemos que escoger es un problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, yo tengo un problema, ¿con quién? Y tengo que colocar qué es o qué es, digamos, el problema específicamente, porque tu cerebro aprende cuando le das claridad. Es que me molesta todo, el cerebro no entiende cuando le dices que te molesta todo. Entonces, voy a volver a borrar acá, voy a volver, mejor a hacer una, voy a colocar aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo primero que yo tengo que saber es cuál es el problema. No, es que me molesta todo. No, ¿cuál es el problema? Es que tengo mucha rabia. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el evento? Usted no le puede dar rabia por todo. Hay algo específico que te dio rabia. ¿Cuál es el problema? Entonces, después de que tengas el problema, y la segunda pregunta es, ¿con quién es el problema? El problema es, ¿con quién? Tiene que haber una persona que es responsable de ese problema. Entonces, es que el problema es con mi hijo, es que el problema es con mi padre, es que el problema es con mi hermano, es que el problema es con mi jefe, es que el problema es con una compañera de trabajo, es que el problema es con el perro, es que el problema es con mi amiga, que me dijo que me recogía y no me recogió, que me dijo que iba a ir y no fue, que me dejó esperando. cuál es el problema y con quién es el problema. Digamos que ya cuando yo ya tengo eso, entonces ya digo, ok, entonces el problema, vamos a hacer un ejercicio, es que tengo un problema y tengo el problema y ya tengo la persona, entonces yo ya tengo, el problema es con mi padre, el problema es con mi madre, el problema es con mi hijo, es con mi hermana, el problema es con mi amiga, el problema es con mi jefe, el problema es con quién, pero usted no me puede decir, señorita, que el problema es con el hermano, con el padre, con el hijo, con el jefe, con la amiga, no, 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 borra y solamente me deja una sola persona con la que usted tiene el problema, cuál es la persona con la que usted tiene el problema, es que yo tengo un problema con mi esposo porque me puso cachos, y entonces esa hijuepuerca la voy a mechonear, y entonces yo estoy muy enojada porque la otra, será, pero es que el problema no es con la otra, el problema es con su esposo, el problema es con su esposo, entonces tenemos que ir descartando personas, y mientras más vamos descartando personas, entonces el cerebro más nos va prestando neuronas, porque un cerebro confundido no presta neuronas para solucionar el problema, entonces es que tengo un problema y estoy enojada por muchas cosas, no, 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 un momentico, no se enoje por muchas cosas, dígame qué es lo que más le enoja, y entonces vamos a trabajar ese enojo el día de hoy, mañana trabajamos el otro enojo, pero vamos a ir el cerebro a más claridad, entonces el cerebro, el cerebro ama la claridad, ay mira qué chévere, claridad, el cerebro ama la claridad, si yo le soy clara a mi cerebro, entonces mi cerebro me va a prestar neuronas, señorita, usted quiere que el cerebro le preste neuronas, usted quiere que el cerebro le ayude a solucionar sus problemas, entonces hay que empezar a darle claridad a ese cerebro, porque si no, no se vista, que no va, entonces vamos por partes, qué has aprendido hasta este momento, cuéntame qué has aprendido hasta este momento, eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante este reto de 45 días, es vamos a trabajar cómo cortar con cadenas ancestrales, este, en este reto de 45 días vamos a trabajar, ¿quién quiere? que cuéntenme qué aprendieron, ay me, mira qué hice yo aquí, bueno hoy no me están escribiendo, puede ser porque, Andreita hola cómo estás, cuéntame qué aprendiste, a ver, cómo cortar con cadenas ancestrales, si tú tienes un problema en este momento, si tienes un problema de unas emociones que no puedes expresar, y que no puedes, y que tienes mucha rabia por dentro, pero es con tu mamá, y tienes mucha rabia por dentro, pero es con tu papá, y tienes mucha rabia por dentro, pero es con tu hermana, y tienes mucha rabia, y tienes demasiadas cosas reprimidas, pero es con tu familia, con tus personas más cercanas, entonces eso es una cadena ancestral, es cadena ancestral, si esa rabia la tienes con alguien que puedes expresar la rabia, entonces no es un problema ancestral, ¿entendés hasta ahí? Si yo tengo rabia con mi papá, y no puedo expresar la rabia con él, y me siento maniatada, y siento que no puedo hacer lo que yo quiero, entonces es un programa ancestral, ahora, si yo tengo un problema, y soy capaz de expresarlo, y soy capaz de decirle, mira tengo rabia, estoy molesta, porque llegaste tarde, yo llego aquí dos horas esperándote, y la verdad me siento molesta, pero tengo dos decisiones, no haberte esperado, o haberte esperado, porque quería ir, entonces ya estamos hablando de otra cosa, no, ese no es un programa ancestral, entonces es muy importante, que aprendamos a identificar, cuáles son los programas ancestrales, los programas ancestrales son, cuando no somos capaces de expresarle al otro, que está al frente de nosotros, y esa rabia, y esa impotencia, y eso es lo que vamos a trabajar, durante este reto de 45 días, hoy, estuve en vacaciones, entonces apenas estoy retomando otra vez el tema, pero estamos trabajando, vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando en estos días, y es el de la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres del estrés, que es lo que nosotros estamos haciendo, nosotras estamos aprendiendo a trabajar y conectar neuronas libres de estrés, y vamos a aprender, pero para eso tenemos que aprender a cortar con las cadenas ancestrales, ese va a ser el título de lo que nosotros vamos a trabajar, cómo cortar cadenas ancestrales, entonces tengo que identificar el problema, puede ser con el padre, puede ser con la madre, puede ser con el hijo, pero colocar una sola palabra, no una lista de palabras, sino una sola palabra, cómo te sientes, te sientes abusada, te sientes invadida, te sientes rechazada, te sientes abandonada, te sientes incomprendida, una sola palabra, y vamos a trabajar con una sola palabra, ¿por qué con una sola palabra? porque hay que darle claridad al cerebro, cuando empezamos dijimos, vamos a aprender cómo funciona el cerebro, si yo aprendo cómo funciona el cerebro, y si yo aprendo que por ejemplo, aquí yo digo, es que tengo un problema con mi padre, entonces vengo y digo, tengo un problema con mi padre, ya identifique, el cerebro, ya no está confundido, el cerebro va a decir, es que es con el padre, no más, yo no tengo un problema con mi hijo, yo no tengo un problema con mi esposo, yo no tengo un problema con mi amiga, yo no tengo un problema con el perro, yo no tengo un problema con el jefe, lo tengo con el padre, e inmediatamente haga el ejercicio, usted dice, tiene un problema con el padre, ¿sabe qué hace el cerebro a nivel inconsciente? dice, déjame un momento, ¿cuál es el problema? te voy a prestarle atención, tiene un problema con el padre, oh, mira, es muy inteligente, y el cerebro, inmediatamente, dice, voy a prestarle atención, ¿cuál es ese problema? pero si yo le digo, es que tengo un problema con el padre, con la madre, con el hijo, con el hermano, con el tío, con el sobrino, con el nieto, con los hijos, con el tataranieto, con el bisnieto, entonces el cerebro se confunde, y el cerebro dice, ay, no, esta me tiene loca, y entonces, ¿qué dice? usted tiene muchos problemas, y no la quiero, y entonces, ¿qué va a pasar? te vas a meter en un verdadero dilema, y ahí es donde te vas a enfermar, vuelvo y repito, ¿con quién tenés el problema? ¿con quién? hay un, hay, no, es que nadie es culpable de nada, yo creé mi problema, no señorita, usted no creó el problema, usted no lo creó, hay un problema, que se dio, no, es que es mi culpa, no señorita, no es su culpa, hay un problema, ¿con quién es el problema? porque no es, usted no tiene un problema con usted sola, siempre hay alguien, que está, al otro lado, de que hay un problema, para que haya un problema, tienen que haber dos, un problema no se da entre uno solo, o sea, si yo no tuviera ni padre, ni madre, ni hijo, ni nadie, pues entonces sería solo abandonado, sería un problema, no sé, ¿con quién tendría yo el problema? no existiría, no existiría, porque solos en el mundo, qué angustia, pues no sé, no me lo imagino tampoco, entonces, ¿con quién tienes el problema? es un problema, ¿con quién? y lo segundo es, una sola palabra, entonces, empiecen a escribir las palabras, que se les ocurra, a ver, Luisa dice, darle claridad a mi cerebro, para poder, que me presten neuronas, aprender a conectar mis neuronas, libres de estrés, y cortar con cadenas ancestrales, ay, que exactamente Luisa, entonces, darle claridad al cerebro, para poder, que me presten neuronas, eso es, para mí, es el aprendizaje más grande, que he tenido hoy, para mí, voy a empezar, a donde tú pones tu enfoque, pones tu atención, y eso creas, entonces, yo me voy a empezar a enfocar, en el problema que tengo, pero para darle una solución, entonces, definir, eso es lo primero, aprender a conectar, mis neuronas libres de estrés, exacto, pero resulta Luisa, que si tienes un problema, con alguien, entonces, tu problema, te va a generar, cada vez más estrés, y más estrés, y más estrés, y más estrés, voy a ponerte un ejemplo, un ejemplo, yo tengo un problema, de, digamos, de infidelidad, si, digamos que, voy a borrar al padre, voy a borrar al padre, vamos a ver aquí, vamos a decir, el problema, es con mi marido, voy a poner aquí, problema, voy a borrar, y voy a colocar, marido, o esposo, yo digo marido, porque hablo así, el problema, es con mi marido, y cuál es la, y cuál es el problema, que tienes, es que él es infiel, entonces, el problema, es que el marido, es infiel, entonces, ya, miren que el cerebro, dice, ay, es un problema, con el marido, y el marido, es infiel, el cerebro, ahí mismo, dice, ay, es un problema, de infidelidad, entonces, ya hay más claridad, y no me le coloque, más frases, no me le coloque, más nombres, nada, déjemelo así, vamos a poner, otro problema, hoy vamos a aprender, a identificar, los problemas, listo, vamos a poner, otro problema, padre, padre, mejor, pongamos, madre, el problema, es con la madre, si quieren, me escriben, el problema, y lo trabajan, o al menos, para que nos quede, hoy, la identificación, es que tengo, un problema, con mi madre, porque, cuál es el problema, con tu madre, que ella es, manipuladora, hay madres, muy manipuladoras, muy manipuladoras, madre, ma, ni, u, la, dora, entonces, el cerebro, dice, vamos a trabajar, con un programa, ancestral, de una madre, y, hay un programa, de manipulación, ok, perfecto, entonces, ya hay un enfoque, vamos, vamos a poner, otro problema, a ver, me escriben, los problemas, si quieren, para yo poderles ayudar, que otro problema, padre, tengo un problema, con el padre, porque, porque es un padre, abusivo, abusa, 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 de que, abusa, de la confianza, por ejemplo, en este caso, es importante, saber, de que es el abuso, abuso de que, de que te sientes, abusada, abusada de la confianza, abusada de la propiedad raíz, abusada del espacio, abuso de que, hay que decirle, de que, ese es otro ejemplo, vamos a poner otro, tengo un problema, con quien, por ejemplo, con, con mi amiga, por ejemplo, hay amigas, que no tienen sentido, de la dignidad, entonces, yo escribo, no tiene sentido, mi amiga, no tiene sentido, de la dignidad, de la dignidad, y eso, entonces, el cerebro dice, ah, entonces, el problema, es con la amiga, y, porque la amiga, no tiene sentido, de dignidad, y que es para ti, dignidad, y como se trabaja, la dignidad, pero, eso lo vamos a seguir trabajando, todos los días, vamos a vernos, a las 11 y 11, de la mañana, hora New York, y vamos a trabajar, y me hace el favor, y hoy, solamente, me escribe, con quien tiene el problema, y que es el problema, escríbame, tiene que escribirlo, le sugiero, comprense, yo sé que Gladys, no sé, Luisa, Vanessa, Lupita, Adriana, ahorita leo, y sé que, pues, estuve 15 días, en vacaciones, entonces, hace 15 días, no hago este programa, y no sé, cómo estamos ahorita, comprense unos lapiceros, y, por favor, escriban, en el centro, cuál es el problema, problema con quien, con el padre, con la madre, es que, es abusivo, es, que es, te abandonó, cuál es el problema, y vamos a ir armando, esa rueda ancestral, de repeticiones, para poderla ver, y después, poder cortar, con esos programas, ancestrales, bueno, esto es todo por hoy, voy a leer, lo que me escribieron, y, voy a borrar acá, ok, vamos a ver, qué me escribieron, vamos a ver, bueno, hola Nelson, hola Marlo, hola Gina, mi prima hermosa, divina, mi sobrina, cuál prima, Sandra Prudente, hola, cómo estás, Dan Carmen, Katia Vargas, hola, cómo estás, Armando Villalobos, hola Armando, Mirna Orozco, hola Mirna, cómo estás, Luisa, hermosa, divina, Rubén, varón, hola, cómo estás Marco, Luisa, te extrañé mucho, igualmente, yo también las extrañé mucho, la verdad que sí, Vicky Tejada, hola, Jesús Yajir Hernández Santos, hola, cómo estás, Juana de la Cruz, a ver, Luisa dice, Luisa Zapata dice, darle claridad a mi cerebro para poder que me preste neuronas, aprender a conectar las neuronas libres de estrés, porque libres de estrés, porque el estrés es lo que nos enferma, el estrés es el que produce esa salida de esas hormonas como son la adrenalina y el cortisol que queman y deterioran todo nuestro cuerpo y lo más importante vamos a aprender a cortar, no las venas, no las venas, no las vamos a cortar Luisa, vamos a cortar, son esas cadenas ancestrales que están atándonos a nosotras y no nos dejan ser las mujeres, mujeres del futuro y no nos dejan ser las mujeres que realmente nosotras queremos ser, exactamente, entonces, vamos, ese es un nuevo, por favor, adicionen en su diccionario cadenas ancestrales. Jorge Hernán Zapata Jaramillo, Blanca García, hola, cómo estás, hola, Jorge Hernán, Luisa dice, mi problema es mi pasado, ok, Luisa, necesitas un poquito más de claridad, sí, entonces, mi pasado, pero el pasado es con quién, con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu tío, con tu sobrina, con tu amiga, con quién, entonces, está bien, sea el pasado, pero con quién, ahora, cuáles son los comportamientos, cuáles son esos comportamientos, qué tipo de comportamiento, comportamiento de qué, de rabia, comportamiento de culpa, comportamiento de, de, a ver, de qué, comportamiento de qué, entonces, es empezar a decir, cuál es el comportamiento, no es que yo me comporté de impotencia, de que esté, comportamiento de que te sentís abandonada, comportamiento de que te sentís atrapada, comportamiento de qué, el comportamiento, hay muchos comportamientos, qué tipo de comportamiento, porque así como está escrito, mis comportamientos, el cerebro no sabe cuáles son mis comportamientos, cuáles son mis comportamientos, cómo me comporté, cómo me comporté, indiferente, me comporté, me comporté con rabia, me comporté, humillé, comportamiento de humillativa, comportamiento de envidiosa, comportamiento de perezosa, comportamiento de indiferencia, qué tipo de comportamiento, entonces, yo, cuando yo ya sé, ah, no, es que vea, yo sabe qué, mi comportamiento es que yo huyo, ah, o sea, que el comportamiento es de huida, esa es una cosa, es que mi comportamiento es de abandono, es que yo abandono todo, ese es un comportamiento, de abandono, 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 ese es un comportamiento, entonces, ya le vamos dando un nombre a ese comportamiento, y le vamos dando una claridad, gracias Luisa por escribirmele, dice, madre, no pude decirlo todo, lo que la amaba, ay, qué cosa más hermosa, me hace llorar, tan linda, mi Luisa hermosa, ok, entonces, para eso, vamos a trabajar, resulta que la muerte, en los últimos avances científicos, la muerte no existe, y la muerte, tu madre sigue viva, porque ya, porque nosotros somos energía, nosotros somos energía, y no cambiamos, y no cambiamos, y no morimos, sino que simplemente cambiamos de traje, pero tú, la energía de tu madre está ahí, y a nivel cuántico, a nivel cuántico, le puedes dar información, y le puedes decir a tu madre, todo lo que la amabas, como, ay, voy a llorar, ay, a ver, mi madre también se murió, mi madre también se murió, precisamente el 6 de abril, va a cumplir un año de haberse muerto, y a veces Luisa, tenemos esas sensaciones de, de no haberle dicho a la madre, porque cuando la mamá está viva, siempre peleamos, siempre le decimos, siempre le decimos, no me joda tanto, siempre le decimos, yo sé lo que tengo que hacer, y de pronto, tú estabas muy niña, cuando tu madre murió, y no entendías todavía, lo que puedes entender ahora, pero quiero decirte, que tu madre, realmente no está muerta, y mientras tú recuerdes a tu madre, tu madre, tu madre siempre estará viva, y siempre, eh, están ahí con nosotros, es como un mundo, que no lo podemos ver, pero que a nivel energético, está, entonces, quiero decirte, que a través de los sueños, no sé Luisa, si has escuchado un tema que se llama sueños lúcidos, y pues no sé si a ustedes les gustaría que trabajáramos ese tema, a través de los sueños, preparándote para ese sueño, tú puedes conectarte con tu madre, y, y puedes decirles lo mucho que la amabas, y puedes decirles lo mucho que te hace falta, y puedes expresarte, y puedes hablarle, eh, a veces dicen que a los muertos ya se murieron, y que el muerto al hoyo, y el vivo al baile, y a mí eso me parece, que, que no es así, eh, que no es así, entonces, puedes expresarle, expresarle a tu mamá, lo mucho que la amas, lo mucho que la amabas, escríbele, hazle, hazle esto, problema, madre, ¿sí? Escribe, haz un, haz un, haz un cuadro, mira, coloca, haz un dibujo, no, no necesariamente tienes que hacer este dibujo, porque yo este dibujo, lo estoy haciendo para mi problema, pero, le puedes colocar el, el, el problema, el problema, no exprese el amor a mi madre, entonces, ya sabemos a quién es el problema, es a la madre, ¿cuál es el problema? No expresar el amor, entonces, hazle un dibujo, hazle un dibujo, mira, Luisa, cómprate, es un, es simple, un cuaderno, unos colores, cómprate colores, y empieza a hacerle a tu madre, un dibujo, como cuando eras niña, y si lloras, lloras, ¿qué importa? ¿Qué le dijo a usted que no se puede llorar? Ah, pero es que mi mamá se murió un año, ¿pero qué importa? Pero es que mi mamá se murió hace 15 años, ¿pero qué importa? Pero es que mi mamá se murió, ¿qué importa? No importa si hace 20 años se murió, no importa si se murió ayer, no importa si hace un año, es un sentimiento, es una emoción que no has podido expresar las emociones reprimidas y no expresadas adecuadamente, te pueden llevar a la enfermedad, te pueden llevar a la drogadicción, te pueden llevar a la depresión, te pueden llevar a ser una mujer infeliz por el resto de tu vida, entonces no, no. Ese es lo que puedes hacer entonces. Madre, no pude decirte todo lo que te amaba, entonces hágale un dibujo a la mamá, como una niña de 5 años, como una niña de 2 años, como una niña de 3 años, como una niña de 6 años, no importa. Como una niña que le va a expresar a su madre y le va a decir, mami, mira, voy a expresarte el amor. Entonces, con estos lapiceros, no sé si son capaces de hacerlo, lo que pasa es que poner esto en el Facebook, como una niña, como eras niña, como eras cuando eras niña, dibujas niña, hazle un dibujo a tu madre, cómo le vas a dibujar, qué le vas a decir, que ella es como un sol, que alumbra tu vida, que la amaste mucho, te amo, mamá, te amo, mamá, mami, te amo, que mi corazón, que tengo muchos corazones para ti. Le voy a poner, mamá, Rosa María López. Te amo profundamente. Te amo. Te amo. Te amo en mi corazón. Te amo en mi corazón. Y entonces... Te amo en mi corazón. Te voy a acoger en mi corazón. Te doy un abrazo muy grande. Mira, Luisa. Mamá, tú eres un sol. Mamá, tú me iluminas. Mamá, yo te amo. Le colocas el nombre de tu mamá. Yo le estoy colocando el nombre a mi mamá, Rosa María López, que va a cumplir ahorita el 6 de abril. Entonces, le coloco la fecha, 6 de abril. Del 2017 murió, pero ella sigue viva en mi corazón y yo me puedo comunicar con ella porque nosotros somos cuánticos. Nosotros somos cuánticos. Nosotros nos acostamos a dormir y cuando estamos dormidos viajamos por otras dimensiones, por otros sitios y nosotros nos podemos comunicar con ellas, con todas las personas que se fueron. Porque para ellos, para ellos, el tiempo ya no existe. Para nosotros que estamos aquí, el tiempo existe, pero para ellos no. Entonces, mamá, le colocaste el nombre. En mi caso le coloqué Rosa María López Morales. Yo te amo, expresa el amor. ¿Cómo lo expresé yo? Pues con corazoncitos. Puede ser que vos le hiciste otro dibujo. Te amo profundamente. Te llevo en mi corazón y me dibujo y hago simbolismos de que la llevo en mi corazón. Ella no está muerta. Está muerta para nuestros ojos naturales y los ojos, estos dos ojos. Pero para el inconsciente, esa madre está ahí. Entonces, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le quieres expresar? Hazle un dibujo y luego este dibujo se lo puedes presentar. Me puedes llamar, Luisa, si quieres, ahorita después del evento. Me puedes llamar y podemos hacer... Me puedes llamar, si quieres, y si no, hazlo con otra persona. Vas donde otra persona y le muestras el dibujo como si... A ver, como si fueras una niña chiquita y que la otra persona actúe como tu mamá y te pueda decir, ¡ay, qué hermosura de dibujo! Y te pueda probar y te pueda dar un abrazo y te pueda tocar y te pueda decir, ¡qué hermosura de dibujo! Porque de esa manera estás haciendo una representación. Y para el cerebro, el cerebro no sabe qué es verdad o qué es un simulacro. El cerebro simplemente con decirme, Marí Melda, mira el dibujo. Marí Melda, yo quiero hacer que tú seas la representación de mi madre. Y este fue el dibujo que te hice. Y para el inconsciente, él no sabe qué es verdad y qué es mentira. El inconsciente, para el inconsciente, si me escogiste a mí como tu madre, yo soy tu madre. Y yo soy una representación de tu madre. Y podemos sanar eso. Entonces, los invito a que hagan ese ejercicio. Elví Ramos, Rafael, Jesús Santana, hola, ¿cómo estás? Ruth Cruz, hola, Ruth Arango, Gilma Cardona, mi prima, mi tía, ¿cómo estás? Lupita, llegó Lupita, llegó Lupita. Bianca, Blanca, García, excelente, gracias. Gracias, ya entiendo con más claridad. Llora, no te detengas. Ay, me dio mi sentimiento. La verdad que no es fácil. Esto es un proceso que duele. Linda, me hiciste llorar. Necesito sentir esa paz. Ay, tan bella, hermosa. Te amo. Llámeme ahorita cuando terminemos para que tengamos una conversación privada. Sí. Bueno, mi amor, te quiero mucho. Es cierto, Inés Castillo. ¡Vané! Llego, vané. ¡Eh, eh, eh! Llego, Inés. Ya, ya, ya. Ay, ustedes supieran. Yo andaba a vacaciones, pero me estaban haciendo mucha falta. Luisa Zapato. Ya lo siento. Me encanta el tema de los sueños. Yo me he conectado con ella. ¡Ay, bravo, Luisa! Luisa, ellas están ahí. Están para nosotras. ¡Ay, no! A veces nos cuesta expresarnos mucho, mucho. No es, no es, no es, eso es, eso es, es eso, es expresar, es expresar, es expresar lo que yo siento. Y ya, y ser capaz de dejar fluir ese sentimiento me da mucho, o sea, es bonito, es bonito poder sentir la energía de las madres que están muertas, pero que yo sé y yo estoy convencida de que yo también estoy con mi mamá aquí. A veces dicen, no llame a los muertos, los muertos no se llaman, ellos ya, el muerto al hoyo y el vivo al baile son maneras de ver y de ser. Pero para mí, pienso que seguimos existiendo por la eternidad y somos eternos. Y si yo la escogí a ella como madre y si la escogiste como madre, pues hay mucho que aprender en esta rueda ancestral. Y de eso precisamente estamos hablando. Bueno, espérate que es que tengo los ojos nublados y no leo. Bueno. Ok. Yo la siento, me encanta el tema de los sueños, ya me he conectado con ella, perfecto, me encanta. Hola, Vane, dice, hola, hermosa, no me avisaste y no te pude ver. Bueno, en la próxima, felicidades. Ay, Vane, es que estuve, de verdad, pasé tanto, casi que el único día que tuve disponible fue el día del evento. Pero bueno, en la próxima nos vemos, nos cancelaron el viaje, tuvimos unos inconvenientes, pero bueno, ya estoy de regreso. Entonces, en la próxima nos vemos. Hola, Jesús, David, ¿cómo estás? Liz, Colón, hola, ¿cómo estás? Luisa dice, hermosa, gracias por tu amor, Maribelna. No sabes cuánto me ayudas, te adoro. Yo también te amo mucho, Luisa, y la realidad es que pienso que nosotras, en mi caso, con la edad que tengo, puedo ver las cosas desde otra perspectiva, puedo ver la vida desde otra perspectiva, y realmente creo que nos estamos acompañando, que nos estamos ayudando, porque si no me hicieras esas preguntas, Luisa, y no estuvieras aportándome como me estás aportando, no tocarías tanto mi corazón y pues no tendría tanto sentido esto. Ya hubiera acabado el evento hace rato porque no tendría con quién compartir, con quién conversar. Entonces, vamos a ir, es parte de también me ayudas mucho. No creas que, no crean que yo soy la que ayudo. Ustedes me ayudan más cuando me escriben. Ustedes me ayudan más cuando ponen sus problemas. Ustedes me ayudan más cuando podemos compartir, porque realmente lo que estamos haciendo es acompañándonos. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Este tema es precisamente para mí. Ah, bueno, Blanca, me alegra muchísimo que tengas ese, que el tema te caiga bien. Y ese es el tema que vamos a trabajar durante las próximas semanas. Vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con memorias ancestrales. Miren todo lo que tengo, o sea, esto, yo estaba de vacaciones, pero al contrario, yo trabajo más cuando estoy de vacaciones. Miren todo el trabajo que hice en estas, perdón, miren todo el trabajo que hice en estas vacaciones. Porque no sé si sabían que cuando uno está en vacaciones y que está en modo de descanso, al contrario, le llega más información y maneja más información. La escritora dice una cosa y hace otra. Tengo muchas cosas que contarles, tengo muchas cosas que trabajar, hay muchos programas, tengo muchos programas y tenemos muchos programas. Y realmente pienso que es ahora que nosotros tenemos que empezar a descifrar, a armar todos estos programas. Y solamente se hace con la práctica, pero bueno, todos los días vamos a ir trabajando con este programa. Bueno, entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana continuamos con el mismo tema. Vamos a ir aprendiendo cómo cortar con, cuál fue el título que tenía yo aquí, este. Cómo cortar con las cadenas ancestrales. Cómo se cortan con las cadenas ancestrales con conciencia. Entonces, todas estas son cadenas ancestrales. Vamos a empezar a darle cadenas ancestral del apego, cadenas ancestral del miedo, cadenas ancestral de la culpa, de las mentiras. ¿Cuántos tienen personas mentirosas en su vida? Hay personas que son mentirosas por naturaleza. Y hay otros que les odia que le digan mentiras. Y al otro le encanta decir mentiras. Tenemos muchos programas. Entonces, mañana nos vemos. Ya vamos a trabajar. Voy a enfocarme en ese tema. Y ha sido un placer. Chao. Nos vemos.